La primera pregunta es, aquí cuando estuvo José Luis Borado, también ya no hago cine, no quiero saber nada del cine, ya estoy aquí en la guante y tal. ¿Por qué García no quiere hacer cine? Es que esto es para hacer una tesis doctoral. No, yo en el momento que llegue alguien con dos millones de euros y me los den para una película, hago una película. Pero no va a ocurrir eso, ¿verdad? Y en el momento que me llamen de una productora, ya no hay productoras, para proponerme un proyecto, lo hago. O que me llamen para hacer una serie de televisión, pero es que no llama a nadie. Como no le llamaban a mi querido Tocayo Borado, tampoco le llamaban a Borado, ni llaman a nadie. Pero quiero ser justo. Cuando yo era un chaval, iba al fútbol, yo decía, a mí nunca me pasará que cuando tenga 35 años, me tengan que decir que me retire porque ya no llego a un balón. Porque yo sabía que a los 35 años los futbolistas sabían perfectamente dónde tenían que situarse, sabían exactamente dónde iba a ir el balón, sabían cómo tenían que graduar sus fuerzas, sabían cómo chutar una falta, etc. Yo veía a Di Stéfano que fichaba con 39 años por el español, que para mí ha sido el más grande futbolista que yo he visto, el Shakespeare del fútbol para mí, Alfredo. Entonces yo dije, no me va a pasar, y cuando yo he cumplido las películas que he hecho y los 70 años que he cumplido, yo he dicho, joder, pues no pasa nada. Sigo viendo películas, sigo paseando, sigo oyendo música todos los días, sigo viendo pintura, tengo el Prado a casa y voy todos los días. Y se siente otra cosa distinta de cuando tenías 30. No tienes prisa por hacer las cosas como tenías antes. Entonces yo lo he dicho, yo no voy a ser como James Bond que dice, nunca jamás, nunca digas nunca jamás. Pero evidentemente si se me sale una propuesta haré una película. Pero yo ya no estoy para reuniones donde no se soluciona nada. Yo estoy al contrario, por un mundo sin reuniones, por un mundo tranquilo, por un mundo sin tener que ir a defenderte. Es que esta es una película mía que recuerda a una que hizo Richard Quine, a un señor que nunca ha oído hablar de Richard Quine. Entonces, como la gente que está en los puestos ejecutivos es de otra generación a la mía y tienen todo el derecho para elegir a su gente, a los que ahora tienen 40 años, que son los que hacen las series, Belvé, todas las que vemos, y las películas las hacen ahora gente de 40 y tantos, es justo, porque cuando yo empezaba, el señor y mis amigos, y eran maestros, Luis García Berlanga, Juan Antonio Bardem Muñoz, José María Forqué, todos estos se iban retirando poco a poco a hacer una película cada 7 años, cada 6 años, y es una ley de vida. Y si no lo ves así, vas mal. Yo lo que no voy a ir es con un guión debajo del brazo, que no le interesa a nadie, porque la vida que me interesa a mí son cosas personales, un poco quizás ridículas, maniáticas, que no tienen nada que ver con la sociedad de ahora. ¿Cómo le van a dar una película al señor que nunca ha tenido móvil, que nunca ha tenido coche, que no tiene internet, que para él un blog es una cosa que se escribe con C, no con G, y que no tiene nada de cosas esas? Es imposible que me la ven, pero bueno, si me la ven yo aceptaré. ¿Usted el Oscar lo tiene puesto que lo pueda ver cada día? Todos los que te digan que tienen el Oscar atrancando la puerta del baño, es mentira. Es un premio extraordinario, y sobre todo para la gente como yo que creía en Hollywood. Para mí es un honor. Creo, sinceramente, que haber ganado un Oscar por primera vez para la lengua española, que es la lengua de Cervantes, y de Quevedo, y de López de Vega, es un orgullo que me acompañará mientras yo viva, porque luego después de mí vino un argentino que hizo la historia oficial, y luego han venido, pero la primera vez que España, que la lengua española está presente en esa ceremonia de los Oscars, es para sentirse orgulloso. Y por supuesto, hombre, no reparas en él, no estás viéndolo, porque además está un poco descascarillado, porque han pasado los años y no lo quiero ni mandar, ni renovar, no, no, yo lo quiero como lo tenía. Entonces para mí es un orgullo tremendo haber ganado ese premio. Pero quizá, según van pasando los años y he ido cumpliendo películas, creo que tiene más mérito haber estado cuatro veces nominado al Oscar. Porque una vez lo puedes ganar, es suerte, yo tuve suerte. Ese año no era bueno, ese año, menos que fuera bueno, pero las películas no eran tan buenas. Luego estuvo otro año, que era muy difícil ganarlo, que nos dividimos todos los votos, que era el año de la familia de Héctor Escola, era el año de la fiesta de Babette que ganó, de Orvoirle Sanfán, de Louis Mal, el año del abuelo, la vita de Bella, es decir, es complicado. Pero cuatro veces prueba de ello, que en los últimos diez o doce años solo han nominado una o dos películas. Entonces para mí eso es un motivo de orgullo, no para sacar mucho pecho, pero sí lo justo, ¿no?, para presumir. Pero evidentemente eso ha pasado, siempre va a quedar, pero no sé cómo decirte, ni mirarlo con menosprecio, como diciendo, ah, ahí te quedas, y eso no, sino como un premio de los que he podido tener y de los que me siento muy orgulloso, como me siento orgulloso de haber tenido el Premio Nacional de Cine de mi país, ¿no? Yo creo que en España te habrá hecho mucho mal tener un Oscar. No, 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 no es así tampoco, ¿no? Lo siento mucho. No, no, no. Habrán perdonado a pocos, ¿no? No sé. No, no, no es eso de perdón y eso. Me acuerdo que me encontré con él en el avión yendo a Asturias, porque yo había prometido que si el premio se ganaba, yo iría a Gijón y en el partido del Atlético de Madrid y el Sporting lo llevaría, que es la única vez que lo he llevado, el Atlético y el Sporting. Los dos equipos me habían brindado antes del Oscar con la insignia de oro y brillantes, una melodía Vicente Calderón y el otro Manolo Vegarango, ¿no? Pero me dijo Juan Cueto, bueno, a ver ahora, aparte de que España es un país envidioso y eso no lo envidia a nadie, ¿no? Porque, pero es así, aquí cuando alguien alcanza una, algo en su profesión, una situación buena, se dice, joder, fulano tiene una posición envidiable. Eso es una cosa que se suele decir. Pero yo creo que no. Lo que yo creo que sí ocurrió es que yo no era la persona idónea para ganar ese Oscar. Tenía que haber sido alguien más marcadamente ideologizado con la izquierda. Por eso, por ejemplo, el periódico El Diario El País hizo un editorial en contra de que me hubieran dado el premio, cosa que no hubiera ocurrido, cosa que no hubiera ocurrido en ningún otro país del mundo, porque si se lo hubieran dado a un francés, Le Monde no hubiera dicho un Oscar menor que nos dan cuando lo tenía que dar, ni lo hubieran dado en Estados Unidos ni en ningún sitio. Pero a eso, si yo tengo que decir la verdad, ya estaba acostumbrado. Yo hice una película que se llamaba Asignatura Pendiente que era como lo de los apellidos de ahora, porque el cine costaba 30 pesetas y hizo como 300 y pico millones, que sería casi el equivalente de verlo 5 millones de personas, una cosa así. Entonces yo ya sabía que esto es algo, es un país en donde se olvida poco, y eso también, como digo antes, no lo olvida nadie. Pero a mí no me afectó para nada. Yo igual que hice la película y el premio, al año siguiente estaba intentando hacer otra. Eso de dormirte en los premios, en los laureles, todo eso, nada, y no modifiqué mi vida para nada, seguí yendo al fútbol, estaba abonado al Atleti, hasta que llegó Jesús Gil y me quitó. Nos echó a unos cuantos. No, no, no es que nos echara. Yo me había costado toda la vida tener un asiento junto al palco, teníamos el abono pegado, pegado al palco, y entonces Jesús Gil era un abono que habíamos pagado por 5 años, que nos pidió Vicente Calderón a algunos atléticos que hiciéramos ese esfuerzo. Y durante 5 años teníamos ese abono. Pero murió, como sabéis, Vicente Calderón. Entonces Jesús Gil decidió ampliar el palco. Entonces cogió como 2 o 3 metros largos por cada lado y entonces nosotros caímos y nos mandó al córner y a mí nunca me han gustado los córners. Entonces nunca dije, pues no, hombre, tampoco se trata de ponerle un pleito al Atleti de Madrid, que es el equipo de mi vida, pero no volveré a ir nunca más a ese estadio. Y lo cumplí y solo ya en el centenario del Atleti, que formé parte de la comisión, pues fui ahí y luego ahora sí voy cuando me invita Enrique Cerezo, cuando le pido yo ir o ahora que voy a ir con la expedición el sábado a Lisboa porque es el equipo al que yo siempre he querido. Es curioso, nunca se cambia de equipo, puedes cambiar de otro tipo de partido, pero de equipo no. Así que no me afectó para nada y va en el precio, el saber que te quieren bien, que te quieren mal, que la gente que gana un premio está muchos años sin trabajar, pero eso va en el oficio y al que le preocupan, yo he tenido mucha suerte, de verdad, muchísima suerte. No es normal, después de estar escribiendo 10 años, empezar a hacer una primera película si no ha venido a la escuela y hacer asignatura pendiente y luego a la tercera haces el crack y luego volver a empezar a enterar el Oscar con la quinta, es muy difícil eso. Y entonces ahí... Imperdonable, eso es imperdonable. Eso es unforgible, unforgible. Tú al cine llegas por afición prácticamente, ¿no? Quiero entender, no lo sé, pero me lo imagino, tú estás en banca trabajando, por las tardes tenemos mucho tiempo libre, te aficionas al cine, escribes, mueves, tal, o cómo llegas al cine. No, quiero hablar en serio del banco ibérico donde yo entré en el año 60, yo terminé con 16 años el preuniversitario de Letras, latín y griego, y le dije a mi padre, a mí me gustaría ser escritor, y me dijo estupendo, pero te vas a poner a trabajar, porque aquí ya no hay un duro más para mantener a este chico que esté estudiando. Yo le dije, pues ya que tengo que entrar a trabajar, yo quiero entrar por recomendación, que es mucho mejor que de otra manera. Porque, claro, aún así hice mis cursos en la Academia Caballero estudiando el método ciego a máquina y estudié un poco de contabilidad. Sí, sí. Sí, pero yo le dije, pero no papá, mejor por recomendación, porque se trabaja más porque entras con complejo, que hay muchos chicos listos que no han podido entrar porque te han dado la plaza a ti y yo voy a trabajar mucho en el banco. Y entonces mi padre conocía al gran jefe del banco ibérico, que era Fierro, y el de Fonso Fierro, Donilde, le llamábamos nosotros, pues me metieron a trabajar, como digo, con 16 años en cámara de compensación. El banco ibérico era extraordinario. Tenía un trato con los empleados, como yo no he vuelto a ver, ni creo que haya ninguna empresa. De momento, el de Fonso Fierro que debían tener entonces, a mí me parecía muy viejo, pero debía tener mi edad ahora. Entonces, iba todas las mañanas, entrábamos a las 8, a las 8 menos cuarto. Conocía el nombre y los apellidos de cada uno. Bueno, era un banco pequeño todavía, debíamos ser 200 y pico, pero los chavales que estábamos estudiando derecho, filosofía, económicas, qué tal, cómo has aprobado, no sé qué. Por supuesto, nos daba permiso para los exámenes y nos conocía de verdad y se preocupaba por nosotros. Nos daban pagas, medias pagas, cuartos de paga. El sueldo entonces era 1.316,10, auxilidad administrativa. Y bueno, igual que había otros chicos estupendos conmigo, que eran héroes, que se levantaban a las 6 de la mañana e iban a trabajar y cuando salíamos a las 4, a las 5, depende cuando cuadrábamos, cuando se nos aparecía la diferencia como si fuera una virgen, pues se iban a estudiar la carrera. Llegaban a casa reventados a las 10 de la noche, a las 11, cenaban, estudiaban un poco, se acostaban y se levantaban otra vez. Yo dije, tengo que elegir entre ir a San Raimundo de Peñafor, ahí en la calle ancha de San Bernardo, a estudiar derecho o ir a ver a Kim Novak en la Gran Vía. Y yo dije, yo voy al cine a Kim Novak, como ya ganaba ese dinerito en mi casa de las 1.316,10, me daban las 316,10. Tenía dinero para ir todos los días al cine y fui todos los días a la Gran Vía. Tanto es así que ahora me decís, ¿cuántos cines había en la Gran Vía? Y te digo, 14. ¿Y dónde estaban? Y te lo digo exactamente. Para mí, yo siempre lo he dicho, eso me ha marcado toda la vida. Cuando llegaba el mes de mayo, como ahora estamos, en Primavera Alta, y la gente coincidía, los que iban a entrar en una sesión de cine por la noche y los que salían de la tarde, se reunían ahí 25.000 personas. Más la de los cafés, el Fuima, la Granja Callao, más las salas de fiestas, Pasapoga, la parrilla de res, aquello, el Hai, aquello, yo no había visto, ni he visto nada igual, ni siquiera ni siquiera el alboroto y el ajetreo de Times Square. Madrid, con los carteles de los cines que tenían 10, 12 metros el Palacio de la Música, con los 10 mandamientos, joder, que veías a Chalto Mento que te daba el quinto mandamiento, el sexto, ahí puesto, me dajo, era impresionante. Era el Museo del Prado de lo Pop, porque era realmente increíble. Tanto es así que yo, de niño, cuando aprobaba, yo era un niño raro, y le pedía a mi padre, o bien ir a la lucha libre y al boxeo, o bien a dar un paseo en los autobuses de los pisos de la Gran Vía y de vuelta, porque era realmente increíble. Además, yo hacía con las manos como el cuadro de las películas, se encuadraba en escope y cosas de esas. Entonces, bueno, pues yo decidí aquello, hubiera sido hoy día un abogado y hubiera seguido en el banco, que luego el banco fue absorbido por el banco central y el central por el hispano y ahí le perdí la pista, ¿no? Pero bueno, cuando hice la película donde saqué el banco que era Tío Vivo, logré reunir a mis compañeros de cámara, de impagados, de cartera, de créditos, y por eso da esa impresión de verdad, no son extras, son tipos que trabajan de la ventanilla, de verdad, eran los empleados, eran mis amigos y Enrique Rueda, el que suma rápido, es que era el que mejor sumaba de nosotros y entonces yo, la experiencia mía del banco fue muy buena y cuando empecé a escribir guiones para el cine, recuerdo que llegó un momento que ya tuve que decidir después de del guión de la cabina que tuvo mucho éxito, pues entonces ya me planteó Divildos, me han contratado durante tres años a escribir películas y fui a hablar al banco y les dije, bueno, pasa esto, ¿qué quieres? Eso que se llama la excedencia, me dijeron, tú no la necesitas, siempre que quieras esta será tu casa, o sea, que para mí el banco ha sido fantástico, eso no quiere decir que los bancos de ahora tienen un corazón mucho más cruel y se comportan mucho peor que se cortaban, yo me acuerdo en créditos, son nombres de aquí, del Café Gijón, cuando le dimos un crédito a Antonio Buero Vallejo para que se comprara un 600, 100.000 pesetas y otro Alfonso Sastre, Alfonso Sastre Salvador para que se comprara otro coche, vivía en Mirgen de Nuria, yo estaba en crédito redactando las propuestas para eso y se lo daba a todo el mundo, los fierros eran muy generosos y además tenían un imperio, la compañía ibérica de detergentes, Petrolíber, los helados Camay, la fosforera española, fosforera canariense, bueno, era impresionante, pero murió Donilde y claro, él era el verdadero líder, los hijos estupendos, pero el líder era Donilde, recuerdo que nadie nos pidió que fuéramos al entierro ni al funeral y en la plaza de Salamanca habría más de 10.000 personas y fuimos porque quisimos, recuerdo que estaba un crítico de cine que luego le debo yo mucho que era Alfonso Sánchez delante de mí y el torero Luis Miguel Dominguín que iba vestido con una capa y nunca se me olvidará cuando se murió el de Fonso Fierro. Así que yo los recuerdos del banco que tengo son muy buenos y últimamente he tenido, no sé, buena relación con los nietos ya de Donilde, ¿no? A los que veo de vez en cuando y cuando el Oscar de Hollywood del año 83 los cierro me hicieron unas cajas de cerillas especiales con mi nombre, con el Oscar y con él diciendo uno de nuestros colaboradores en el banco colaboradores no yo a lo más que llegué fue oficial segundo no llegué a más pero bueno esa es la historia esto parece esta subida ¿el amor por Asturias viene por los cierros o por alguna por mi padre que era de Cisunt a ver, ¿qué ibas a decir? yo, pues es que soy deficiente visual no sé cuando me voy a empezar en un pase que tuviste en un cine que nadie os conocía y tú comentabas a tu compañero esta película no la van a entender y de repente todo el mundo aplaude y lloraba me gustaría que lo... no sé yo recuerdo cuando lo del Oscar estaba con Enrique Herreros pero bueno eso él fue el que me llamó y yo estaba rodando el Crack 2 y dijo he visto un pase de la película y no te lo vas a creer pero la gente se ha puesto un pie aplaudiendo y yo creo dijo Enrique por lo que yo sé y Enrique sabe mucho de cine que que hay posibilidades de que la nominen entonces Enrique me dijo vámonos para allá y Pilar nos dio una subvención exactamente dos millones de pesetas donde iban incluidos los viajes en avión la estancia durante casi dos meses comíamos en Fox que nos daba la comida la 20th Century Fox y bueno naturalmente todos los gastos de promoción y tal íbamos muy justos pero Enrique se apañó para que fuéramos en Tua y fuimos en Business yo no sé cómo lo logró pero fuimos en Business y volvimos en Business y bueno y allí lo pasamos muy bien y efectivamente yo pude comprobar que la gente la gente mayor de la academia entonces pues le gustó mucho la película y hombre lo que no vale es engañarse pues ha gustado ha gustado entonces tenemos muchas posibilidades de coger el premio y efectivamente estábamos seguros luego las otras veces yo nunca nunca he estado convencido pero Enrique y yo fuimos testigos de cómo aquella gente que luego los conocí que eran Billy Wilder Robert Wise Daniel Tarradas Rubén Mamulian todos directores para mí se quedaban extrañados como un chico de la calle Narváez de Madrid podía saber tanto del cine de Hollywood y yo le decía es que para nosotros vosotros no erais extranjeros el cine extranjero en España era el checorlovaco el francés era extranjero el italiano pero en mi casa en esa época si hubiera llamado Spencer 13 a la puerta mi padre hubiera abierto y hubiera dicho coño Spencer pasa quieres un café porque era normal porque le veíamos todos los días o sea que era era el cine nuestro y lo conocíamos muy bien y más yo que era un loco de las películas y entonces les hablaba de tal película de tal escena de lo que había pasado y entonces ellos se quedaron asombrados e inmediatamente me hicieron miembro de la academia de la que soy muy y estoy muy orgulloso desde el año 84 pertenezco a la academia de cine cosa que ya ahora los dos últimos años ya no he podido votar porque no sé cómo se vota porque hasta entonces en el plan antiguo mandábamos nos mandaban una relación no la famosa cruz de siempre de toda la vida la crucecita pues está este esto esto pero ahora últimamente nos ha pasado a varios a Gil Parrondo a Enrique Herrero o sea a mí te dan una clave y con esa clave tienes que llamar a un PIN y ese PIN contesta que es de la academia la academia te da un código secreto bueno olvídate y entonces las dos últimas no han salido nunca ni he podido votar algo que me gustó mucho y esta me hubiera gustado haber votado ¿no? cuando hablas con la gente es que a mí me fascinaba desde niño América y California y Los Ángeles y Hollywood y Beverly Hills y Santa Mónica y lo anotaban ellos ¿no? y entonces era algo increíble y al final acabas hablando una especie de español inglés algo alemán no se sabe lo que hablas pero hay un idioma que es el idioma del cine y te entiendes enseguida ¿no? y si yo hubiera tenido menos años yo no lo hubiera dudado pero yo ya tenía treinta y tantos años tenía treinta y nueve años cuando el Oscar pero si a mí me pilla con veinticinco yo me voy a vivir a California me hubiera ido a Estados Unidos a vivir mucho mejor mucho mejor ¿y el Oscar te hubiera abierto puertas? sí yo creo que hubiera trabajado allí igual que aquí no hay ningún problema yo me consideraba de la generación somos de la edad de Spielberg Scorsese George Lucas más o menos intercambiables podíamos ser sí, sí no, en serio Coppola hablamos de lo mismo y de las mismas películas las mismas referencias conocemos el mismo plano que nos emociona a todos entonces hubiera pero claro yo también el handicap mía era el inglés yo había estudiado en Mongol Institute claro que en Mongol Institute para mí no era Mangol era Mongol para mí entonces era era terrible ¿no? el Instituto Mangol ahí donde estaba Radio Madrid entonces se llamaba Avenida José Antonio 32 Gran Vía 32 ¿no? y bueno pero hubiera aprendido inglés porque cuando tienes necesidad aprendes y además hay muchas cosas que te la daba ya el cine Denver, Colorado está claro eso es ya lo has ganado mucho y las películas y de los westerns sabes toda la historia americana ¿no? entonces hubiera sido estupendo pero bueno eso hubiera sido otra vida al saber lo que te depara el destino yo estoy contento en España y creo que los españoles que están allí ahora hacen bien estos que están rodando pilotos para televisión y hacen películas estos compañeros míos más jóvenes yo creo que el futuro está allí y no está aquí aquí y cuando digo aquí digo Europa aquí no hay nada ya esto es un parque temático se ha acabado y no hay más que pues venir a Toledo a ver el Greco ir a ver el Coliseo estar en París ver la Torre Eiffel ir a Berlín y ver el Pérgamo pero no hay nada aquí no está internet aquí en Europa no está Microsoft no está Google no está Apple no hay nada del futuro en Europa ha quedado pues eso un parque infantil que va a venir la gente mayor porque eso es infantil vendrán de Japón y van a ver las obras durante unos años hasta que se las lleven allí yo creo que acabarán llevando sí hombre porque llegará un momento y dirán ¿cuánto queréis por el Museo del Prado? y además que verdad se verá por internet y eso da lo mismo pero vamos que creo que el futuro hacen bien que no está aquí el futuro ni mucho menos el Xocine ha dirigido ha escrito ha traído el primero Oscar España en el Dato Cés tiene otras nominaciones también hay algunos Goyas tiene que ir al Prado todos los días a escuchar no, todos los días no a partir de las 6 que es gratis no, no, no hasta ha trabajado en la Cámara de Compensación del Banco sí ¿le queda alguna asignatura pendiente? mira hablando de asignaturas pendientes si a mí me hubieran dado no un euro una peseta por cada vez que se ha dicho asignatura pendiente que yo no lo registré la asignatura pendiente del Madrid es la defensa la asignatura pendiente del político es no sé qué yo tendría ahora una de esos a Tolones una isla de esos que tanto le gustaban a Marlon Brando sería mía tendría una isla de esas pero no yo no lo registré porque la película se llamó asignatura pendiente y pasó a ser una frase que antes se decía ¿cuántas asignaturas han quedado colgadas en cuarto? pues a la gimnasia y el grego y a ti no sé qué pero no era de dominio muy público hasta que pasó a ser una frase hecha asignatura pendiente a mí asignaturas pendientes ¿qué me quedan? yo creo que ninguna yo creo que no me quedan asignaturas hombre y si a estas alturas me quedaban había tenido una vida mala ¿no? y difícil yo creo que he hecho más o menos lo que quería he hecho las películas que me gustaban he sido el productor de las películas mías desde la primera yo recuerdo que en asignatura pendiente dije ¿cuánto me vais a pagar por dirigir? pues creo que eran 500.000 pesetas y por el guión 500.000 pesetas y yo no me llegaba y pedí a la Sky a la Sociedad General de Autores 180.000 y dije ahí va en la película porque esto depende de mí ¿dónde voy a meter lo mejor que en lo mío? la película fue un éxito y eso me permitió meter más en la segunda como pasa siempre hasta que pierdes en una ¿no? y eso pero hay que saberlo y no llorar eso es así ¿no? y vas y sacas y por ejemplo volver a empezar perdimos todo hasta la camisa se estrenó en el mejor cine de Madrid en el cine Coliseum bueno luego le buscas tres pies que si era el año del mundial el 82 pero no no fue nadie no fueron ni curiosos entonces cuando pensábamos que la película ya no había dado nada y estaba muerta yo hice el crack 2 porque no tenía posibilidad de hacer otra cosa más la eligen aquí en España la nominan y le dan el Oscar se vuelve a estrenar y boom es una bomba el cine es es para que te guste el riesgo es para jugadores si hubiera algo seguro en el cine lo hubieran hecho los bancos y te lo digo voy a estar en los bancos claro si hubieran dicho hago 10 películas 2 éxitos 3 mediocres una mal coño lo hubiera hecho lo hace el zaragozano el cine lo hubiera hecho el banco pero cuando un telón se levanta en Broadway o cuando estrenas una película es imposible saber depende de tantas cosas de la climatología que ese día nieva y no sale nadie el segundo día hace mucho frío y el fin de semana se ha fastidiado o depende que haya un atentado o como le pasó al pobre Manolo Summers con Ángeles Gordos que fue el 23F y no va nadie y no va nadie en dos días y se ha hundido la película entonces hay que saberlo a lo que te arriesgas pero es una profesión bonita y hermosa y si te gusta el mundo de la interpretación te rodeas de gente estupenda no lo digo porque esté aquí Manolo gente maravillosa con Fernando Fernan Gómez Alfredo Landa Pepe Sacristán y haces amistades duraderas siempre que te ves hay como un fluido como si hubieras acabado de terminar el plano el día anterior con el actor yo creo que es una profesión romántica quedan muy pocas esa detective privado quedan pocas ¿cómo se te ocurrió rescatar a Landa? porque Landa el verdadero Landa, Landa, Landa yo creo que es a partir de ti ¿no? del crack Landa es un tocado de los dioses era un actor excepcional estaba harto de hacer a los grandes clásicos en el Teo de San Sebastián a Chekhov a todos los más grandes llegó a Madrid y enseguida vieron que tenía un talento descomunal hizo una obra de Alonso Millán la felicidad no lleva impuesto de lujo y era prodigioso hacía cinco papeles empezó a hacer cine sin parar podía hacer cualquier cosa los verdes campos del Edén Antonio Galán le debe mucho a interpretación de Alfredo Landa y de Pepe Bódalo en esa obra él era un prodigio era un violín que podía tocar cualquiera de los resortes entonces cuando yo le conocí antes como amigo y antes como compañero ¿no? y nos unía al boxeo íbamos al campo del gas nos unía el amor por el fútbol íbamos al campo del rayo ahí íbamos también con Pepe Bódalo que era un fanático terrible del Madrid y del rayo le daba miedo estar a su lado y entonces bueno luego nos íbamos al sol y aire nos tomábamos unas copitas los domingos por la mañana el vermouth y entonces un día yo le dije vamos a hacer una comedia y hicimos las verdes praderas y haciendo las verdes praderas le dije yo creo que tenemos que hacer un detective privado que yo estaba obsesionado con hacer esa película las dos primeras las había hecho con Pepe Sacristán que es otro íntimo amigo ¿no? bueno soy padrino de su hija y pero yo veía que Landa podía hacerlo porque la gabardina de él no era la de Humphrey Bogart pero tenía algo negro también y él no iba a jugar al póker iba a jugar al mus que era algo muy nuestro y también es algo negro en una oficina jugar al mus y Madrid era una ciudad que podía recordar a Chicago y a Nueva York y entonces hablamos mucho de esa película y él estaba excepcional en ese personaje y en el segundo y en los siete ocho que he hecho luego con él entonces yo no he descubierto a Alfredo Landa ni muchísimo menos él era ya alguien que venía dado para hacer cualquier tipo de personaje y era tan listo que ahora que está muerto yo creo que cuando iba a verle a su casa cuando estaba enfermo y veíamos el fútbol y yo le engañaba diciendo que íbamos a hacer el crack 3 y que él iba a estar en esa silla de ruedas y se iba a levantar y él era tan listo que él me dijo tú estás equivocado siempre con lo de mi mejor trabajo mi mejor trabajo es el crack 2 y le dije no tu mejor trabajo es los santos inocentes y él me dijo no yo soy un actor muy bueno decía él sin ningún ponerse de bobadas no nos íbamos entre los dos a pisar la manguera decía yo soy un actor muy bueno y hacer los santos inocentes es para actores buenos hubiera hecho igual mi lana bonita eso lo hace cualquiera decía él igual que lo mío olfatea un actor bueno hace eso ahora lo que yo saco en el crack es un lado oscuro de mi carácter y eso nos está muy pocas veces dada a los actores sacar un lado que tú tienes todos todos los que estamos aquí todo el mundo tiene un lado oscuro en su carácter en su temperamento y eso lo saco yo y es verdad yo me he fijado luego atentamente y hay algo en su mirada en sus ojos y hay algo que sale a él le gustaba hacer algo que nunca había podido ser un tipo duro un tipo a veces cruel un tipo insensible joder eso y eso le daba esa posibilidad ese personaje cada vez que se imbuía en él desaparecía Alfredo Landa Areta y se iba a un territorio a veces borroso pero es verdad lo hacía lo hacía muy bien y él era un actor extraordinario y le he hecho mucho de menos porque él sacristán y yo desde hace 30 años cuando llegaban las navidades teníamos una comida lo que nunca hemos faltado una comida o cena pero siempre en esa época de navidad y las últimas fueron en casa de Alfredo porque ella no podía salir y la última ya ha sido sacristán y yo solo van a ver quién falta aquí porque esto ya el que falte va a estar fastidiado para el otro claro y nos ha acordado mucho de él la primera es ¿puedes explicarnos por qué crees que el cine tiene que tener su reacción? nada o sea tú crees que esto es volver a la revista Triunfo claro mira a mí del cine del cine nunca me ha interesado eso exactamente que acabas de decir lo que se llamaría entre comillas política cinematográfica a mí me interesaba John Ford y las películas y los westerns y los musicales y las películas de cine negro creo sin ninguna impostación que si me hubiera dedicado lo otro pues hubiera sido como otros compañeros míos a los que sigo viendo director general de cine Miguel Marías Fernando Vendelleite Juan Miguel Lamé a mí eso no me ha interesado nada ni la cuota de pantalla ni eso no me interesa nada a mí lo que me interesa es John Ford y todo eso entonces la subvención pues hombre ya te he dicho antes tiene que haber subvención porque nos han quitado lo más importante que tiene el cine español que es su idioma es decir que la gente extranjera si es francés pues tiene que entrar en francés si son ingleses en inglés si son italianos en italiano no aquí todo el mundo entra en el idioma nuestro y ya te decía antes o a ti que mi madre se murió creyendo que Paul Newman hablaba como nosotros y no verdad hablaba doblado entonces claro al darle el idioma a las mayor americanas a las grandes empresas americanas había que compensar de alguna manera y luego sobre todo con el estropicio de los cines las salas se quedan con todo nadie va a una sala vacía donde no hay película luego lo lógico es que la película tenga el mínimo de lo que se vende en las palomitas en las chocolatinas en los crunch en las coca colas que te lleven lo mínimo lamentable porque si no hay película no hay bar y entonces es así con todo entonces sería muy largo pero bueno yo gracias a dios no me ha llamado Bert el ministro para decirme esto pero si un día me llama le diré es que estáis equivocados estáis siempre con lo mismo con la misma vuelta al molinillo si es muy sencillo tenéis que hablar claro que no habla nadie claro mira si nosotros quitamos el doblaje a las películas sobre todo norteamericanas los zapatos de él y de él no se van a vender así que no tenemos más remedio que ir transigiendo esto es una cosa de puro comercio los que tienen que sentarse a discutir el cine son el ministro de industria el ministro de comercio el ministro de asuntos exteriores eso es el cine y entonces lo demás no vale y claro a mí hablar de estas cosas pues chico a mí me gusta lo otro me gusta hablar de Paul Newman y de anécdota esa que contó Enrique Herreros que me parece que ahora he pensado que es la que tú te referías cuando estábamos en los Oscars y meamos al lado de ellos esa era la anécdota esa la contó Enrique Herreros el otro día esa es verdad claro aquí nos contó Torres que había pegado al lado de Newman no solamente no Torres no fui yo y Enrique Herreros y de Jack Lemmon también dice ¿quién? Torres Dulce ¿cómo va a estar? si no estaba allí Torres Dulce ¿cómo se lo pica a los carrerales? en otra ocasión no en ninguna ocasión no 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 eso no es ya se lo diré yo a Eduardo le vamos a sacar tarjeta roja eso fue en la noche de los Oscars la ceremonia de los Oscars en uno de los descansos ya llevábamos de ceremonia una hora nos habían dado el Oscar y Enrique y yo estábamos con el Oscar por allí paseando entonces se podía fumar fumando un cigarro y entonces le dije mira va a empezar la segunda vamos a echar una medilla y entramos vestido joder claro llevaba todo el mundo de etiqueta de gala y fuimos y de repente miro y le digo Enrique en español mira quién está a mi lado y joder era Paul Newman y dice y dice pues mira quién está el mío y era Jack Lemmon terminamos y cuando nos lavamos las manos Paul Newman le digo congratulations y Jack Lemmon al que ya conocía que bien no sé qué y salimos yo estaba sentado aquí delante Paul Newman y su mujer y ya venía prácticamente en 20 minutos el premio al mejor actor que era Paul Newman por donde está mejor en toda su carrera por el veredicto final Jack Lemmon por Missing Dustin Hoffman por Tuxi fíjate lo que había allí Peter O'Toole por el especialista estaban todos en un radio muy pequeño y Ben Kisley por Gandhi ganó Gandhi y yo vi a Paul Newman con sus ojos de ese azul cobalto como no he visto otra vez aplaudir de verdad no falso y tal y su mujer aplaudieron de verdad a Ben Kisley que era el único como yo que llevaba camisa blanca chaqueta blanca blanco homenaje abogar claro hombre lo malo es que te confunden con un camarero a veces ¿cómo es José Luis dirigiendo? pues es fantástico tú que la has sufrido no es yo le he gozado a mí me gustaba me gustaba mucho espejilleras no me gustaba mucho el cine de García y yo decía yo quiero trabajar me gustaría mucho trabajar con este tío a mí me pasó una cosa yo quería ser también solamente del cine y yo tenía un cine al lado de casa en la calle Bajadores que se llama el cine Elcano y yo estaba allí todo el día metido en la sesión doble hasta que llegaba el acobador Manuelito que viene de casa que vas a cenar y se acaban la manito del cine y se iba a casa a cenar y yo me ponía allí en el bordillo de la acera y les contaba películas a los demás chavales del bar y películas que yo iba además inventando sobre la marcha yo ya hacía serias de televisión cuando no existía la televisión porque eran seriadas yo podía contar una película que igual aguantaba una semana de película y además tenía una de moros que era muy bonita que luego en dólares de Arabia me copiaron el plano las de moros siempre las empezaba con el plano famoso donde está allí Peter O'Toole en el pozo y aparece el punto negro en el horizonte yo las empezaba así sin Peter O'Toole ni pozo sino desierto duna y el horizonte un punto negro que avanza y hacía sonidos y música y ahí aparecía un tuarejo que fue alguien vestido de negro siempre y cuando yo vi aquello si esto es lo que yo esto es como yo empezaba las películas de moros y yo siempre estaba enrollado con el asunto este del cine y cuando me llegó la hora de decidirme pues voy a la escuela oficial de cine y hago los cursos de interpretación y termino con el premio extraordinario de fin de carrera y yo dije bueno esto es lo mío pero empezaron a surgir enseguida inmediatamente terminé ahí empezaron a surgir cosas para la televisión y para el teatro y ya se fue encaminando todo ahí porque fue fulminante debutar y en el teatro y una o en televisión y una tras otra eran propuestas muy interesantes esas que no puedes decir que no y las las cosas interesantes que yo tenía para hacer de cine por una razón o por otra se torcieron yo quería haber hecho la busca y de hecho le iba a hacer la busca pero cuando Angelino Fons se va a buscar a Francia pues aparece Jasper Ren y dice no pero lo hago yo yo me pongo aquí pero ya hago a la película y hace Jasper Ren la película un día salía de Prado del Rey y llega Damián Raval hermano de Paco que se dedicaba a la representación de artistas y oye mira que vengo de la productora de Maroto que se va a hacer una película con Cantín Flash Harry Belafonte y tú ¿quieres que yo te gestione esto? ¡Coño que bien! y yo acababa de hacer en televisión el último reloj que era una de la serie historias para no dormir de Chicho y acababa de estrenar en el teatro La Casa de los Siete Balcones de Casona y yo decía joder tengo una flor en el culo que bien me está saliendo todo perfecto pero no el cine se fue siempre quedando atrás atrás bueno el caso es que yo me gustaba el cine de Garci yo quedé ese de Garci hasta que por fin he tenido la oportunidad de trabajar con él en tres películas y es un director fantástico porque él él es actor también y eso y eso es muy importante yo he tenido la experiencia de que cuando he trabajado con directores actores hay otro entendimiento y él además aparte de que de que ese actor quiere a los actores les gustan los actores los cuida los mima las escenas todo está aquello pensado calculado eso es un placer es un placer trabajar con él y he tenido la oportunidad de estar en tres de sus películas y bueno por lo menos eso de las tres las tres las tres ya he hecho ya he hecho las tres ¿tú te acuerdas que ahí hubo un teatro que había hecho él solo curva de César? sí ¿te acuerdas? que se anunciaban los carteles ni Shakespeare ni Lope de Vega nadie solo curva de César con Z César ¿te acuerdas la pasión que tenía ese hombre por el teatro? lo puso ahí por cerca de la puerta Toledo por ahí la primera del río por ahí lo puso y lo hizo él solo con las manos un barracón que se hizo es la última pregunta porque José Luis y yo nos tenemos que ir a la radio una última pregunta y ya y os vais es una aplicación en el documental de Jordi Évole sí quien me llamó Jordi Évole y me contó que tuviera un proyecto que era un poco hacerlo de Orson Welles tú tendrías que ser el director al que le encargan ese proyecto Sabino Fernández Campos lo habla con el rey y tal y tú yo creo que tú lo puedes hacer bien yo creo que sí que no tengo ningún problema no en serio yo voy a presumir lo justo yo creo que es un actor muy bueno si yo no me hubiera dedicado al cine probablemente hubiera sido actor en la línea de Manolo de Emilio Guterrescaba Juan Diego en esa línea me hubiera movido por mi generación yo cuando querían que actuara mucho por ejemplo en el Ateneo me pedían que actuara y yo me negaba un poco y tal y Sinde me dijo quiero que hagas el protagonista y ir a la clase media dije bueno no es una de las grandes cosas que me muevan me gusta mucho el mundo de la interpretación pero bueno yo lo hago una vez y me va a servir mucho porque me levanté a la hora de los actores saber por qué tienen las manos frías en momentos en que no habría que tenerlas por qué parece que están tranquilos y el corazón está latiendo a una velocidad como aunque estés vestido realmente estás desnudo ante el personaje y eso me hizo todavía entender profundizar más y creerlos más a ellas y a ellos ¿no? porque creo que es un trabajo fantástico y descubrí lo que decía John Ford lo más importante que hay en una película son los actores es que no hay más hay un texto claro sin texto no hay pero la única manera de comunicar ese texto esa emoción esa intención es a través de los actores el que no quiera los actores y dice ah no seaslo tú es que no está pendiente de lo que tiene que estar entonces cuando hicimos eso que lo más asombroso no es que se lo creyera la gente lo más asombroso en España es que no se filtrara nada nos pidieron que por favor pero sin firmar documentos oye y esto no lo digáis porque si no se sabe que es una broma y tal y nadie dijo nada nunca yo no lo comuniqué nada entonces yo no lo había visto entonces me llamaron para decir se emite el domingo tal y ese domingo yo estaba en Pamplona y porque había ido un homenaje con Pepe Sacristán que inauguraban un parque sobre Alfredo Landa que se llamaba y un y un avenida o no sé qué y además ese día jugaba el Aleti en Pamplona y entonces cogimos el tren para venir a la hora empezaba el partido y no hacían más que decirme uno cero vierde joder vamos bien dos cero vierde y entonces puso un email yo no tengo pero lo tiene mi mujer a a mi hija diciendo oye pero qué es esto qué está pasando pero es verdad tú estabas con lo del 23F y fue al rey el que tú dijiste y yo me acordé y dije anda es que está poniendo eso y entonces me llamó otro amigo Pedro Cuartango del diario El Mundo y David Gistau y tal pero qué es esto se lo tragó todo el mundo entonces a mí lo que me pareció que era una idea brillante luego me mandaron una copia la vi y me parece que es magnífico que es un reportaje magnífico lo que pasa es que a ver ya no pueden hacer más porque claro en el momento que cuentas a ver qué cuentas que te crean tienen que esperar un año en hacer otro tipo de reportaje pero a mí me pareció muy bien y mucha gente se lo ha creído perfectamente sobre todo hombre yo les di algunas anotaciones para hacer yo les decía qué os parece si aquí cuando el vídeo en la zarzuela yo le digo señor yo creo que si le parece a usted bien yo no muevo la cámara pero cuando usted habla de la libertad hacemos una pequeña un pequeño acercamiento que esto estaba en el vídeo original entonces quedábamos y decía sí porque la libertad y no sé qué yo quedaba como un director estupendo y esta mañana que he estado en el congreso para hacerme el carnet de identidad yo pensaba y les decía creía que no me ibas a dejar pasar porque claro eso no estaba rodado en el congreso no dejaban rodar en el congreso se hizo en en la facultad de medicina que parece igual el congreso y yo recuerdo que en el guión hablando con ellos yo decía no yo aquí yo les tengo que decir que no cuando decían hombre yo entiendo que vosotros no queráis cuando suenan los disparos todos meteros abajo en las troneras pero aquí el guión pone que ha dicho Sabino que son Adolfo Suárez el hombre y tal así que Felipe yo dejo ahora mismo yo llamo al rey y dejamos esto o sea que yo no tengo ningún interés y todo eso funcionaba o sea que ya vale y tal y con el rey y todo y se lo trago en todo el mundo y luego a mí me parece que está bien a mí me eligieron porque pensaban que lo iba a poder hacer allí nadie habló de ideología y además bueno me encantó porque era una cosa distinta pero si a mí me hubiera gustado hay una cosa muy clara actuar yo que he escrito las 18 películas que he hecho me hubiera escrito papeles en el moro lo hago yo me pongo una cosa y lo hago yo en las películas me hubiera escrito siempre un personaje pero nunca me ha llamado la atención y para que conste evidentemente no ganamos una peseta ninguno se hizo sin cobrar y sin nada o sea esto era pues porque nos apetecía y se hizo pues fíjate esto se hizo en junio del año pasado y se emitió ahora en enero en febrero ha sido fíjate tú a lo largo de un día entero desde por la mañana ese secreto desde por la mañana hasta estuvimos hasta la hora de comer paramos a comer y hasta las 8 o las 9 en un solo día hicieron lo mío supongo que con lo otro igual ya está petón negro puerta Camero Mondeño entonces muchas gracias muy bien todo muy rico muchas gracias nos vamos si queréis hacer fotos lo voy a pasar por un sitio está Carlitos a las 12 y cuarto en el Uruguayo y son y 5 mañana con el año tal que